Sumergidos a una profundidad de 3.008 metros en el mar de Weddell en el Océano Antártico, fueron hallados los restos del Endurance, el legendario barco de Ernest Shackleton que en 1915 naufragó en la Antártica. El precio fue encontrado por el equipo Endurance 22, un proyecto organizado y financiado por The Falklands Maritime Heritage Trust, realizado a bordo de este rompehielos de propiedad del Ministerio de Medio Ambiente de Sudáfrica. Bajo las órdenes del capitán Noldeich Benju y gracias al empleo de vehículos híbridos submarinos no tripulados, se logró ubicar el barco hundido hace 100 años que sorprendente se encuentra en muy buen estado de conservación. Cabe recordar que el Endurance sarpó en 1914 desde Inglaterra para intentar llegar desde el mar de Weddell hasta el mar de Ross en el Océano Antártico cruzando el polo sur. Estas tomas captadas por el camarógrafo de la expedición registran a la nave navegando hacia la Antártida, donde luego quedaría atrapada entre los hielos. Son impresionantes imágenes que muestran los esfuerzos de la tripulación para intentar inútilmente destrabar el buque y donde se aprecian detalles de la vida cotidiana, como el cuidado de los perros de la expedición o esta sorprendente escena de la tripulación jugando el primer partido de fútbol en el continente helado. Luego que el Endurance quedara atrapado entre los hielos, Sir Ernest Shackleton dirigió a sus hombres hasta la Isla Elefante, donde la tripulación sobrevivió meses alimentándose de focas y pingüinos. Luego, en una hazaña sin límites, con un grupo de 22 marineros, navegó 1.300 kilómetros en un bote salvavidas para ir en busca de ayuda. Después de varios intentos fallidos de rescate, la Armada de Chile ofreció apoyarlos y en un pequeño escampavía, al mando del piloto Luis Pardo Villalón, fue rescatada con vida el resto de la tripulación. Esta imagen muestra al escampavía Yelcho, recalando en Valparaíso, donde fue recibido con los sonidos de sirenas y vítores de la multitud. Cien años después, el hallazgo del Endurance, sumergido a 3.000 metros en el mar Antártico, revive una de las hazañas marineras más sorprendentes de todos los tiempos.